Bienvenidos a todos a este acto cultural que hoy nos congrega. Le queremos agradecer enormemente a Patricio, para mí es un honor como delegada de Cultura acompañarles hoy junto con otras compañeras de la corporación, también del grupo socialista que hoy nos acompañan y al resto de colectivos del mundo, de la cultura y a toda la gente que hoy ha querido llenar esta sala. Y es una satisfacción, Patricio, lo es. Yo sé que eres un gran amante de la cultura como toda la gente que hoy se ha congregado esta tarde para este acto, que es un acto muy importante. Comentábamos antes, comentaba con Ana, un día de calor, es verdad, pero un día en que la gente no ha querido faltar a esta sala, sala del poeta Manuel Fernández Mota. Y quiero, permítanme, en nombre de la ciudad de Algeciras, y bueno, con el que ha sido nuestro alcalde, porque al final los alcaldes siguen siendo alcaldes, Patricio, darle la bienvenida a José Luis Mora. Que José Luis Mora siempre tiene una cita con Algeciras y con la cultura de Algeciras, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de mérito de filosofía y una persona, un gran amante de la cultura algecireña. Me comentaba ahora, ya me había comentado algo Miguel, y me daba mucha alegría, este año que además hace el 25 aniversario del fallecimiento de José Luis Cano, pues el que haya hecho ese trabajo, uno más, que se viene a unir al trabajo que hacen otros colectivos, bueno, pues está aquí Juan Emilio Ríos, el Ateneo, Academus, que este año comemorará aquí su 25 aniversario, y tantos y tantos otros colectivos que tanto hacen por la cultura y por la ciudad de Algeciras, y por supuesto el colectivo Estrechando, y Patricio, que bueno, pues son al final el alma mater de este acto que hoy nos congrega, y que vuelvo a decir que como ayuntamiento estamos encantados de poderte acompañar. Así que nada, Patricio, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, amiga Pilar, y gracias a todos ustedes por su presencia, y fundamentalmente, bueno, para los colectivos que colaboran con Estrechando en muchas ocasiones, como es el caso de Academus, que forma parte de, de alguna manera forma parte de Estrechando de Academus y Academus de Estrechando, pero bueno, aquí la jefa es la que manda y es la que desea lo que hay que hacer. Mi amiga Ana Ortiz de Infusión a Té, Pepe Lozano, también con Academus, Manolo Ramírez con Estrechando, Pepe Salguero, que es colaborador también de Estrechando, la verdad es que hay una serie de grupos culturales que están colaborando siempre con la revista Estrechando, y en este caso con el homenaje a Federico en el 88 aniversario de su asesinato, que fue el 19 de agosto de 1936, que son 23 ya las ediciones que llevamos haciendo de Recordando a Federico, y si Dios quiere, pues seguiremos haciéndolo mientras el cuerpo aguante y podamos seguir haciéndolo. Así que aquí estamos, y yo creo que lo mejor es empezar ya con nuestro, yo creo que Pepe Lozano puede ser el que abra la veda y empiece. Buenas tardes a todos. Aquí traigo un romance que le escribí a Federico cuando se cumplieron los 60 aniversarios de su parecimiento. En este poema tengo que hacer constar que tengo tres o cuatro versos que pertenecen a distintos poemas de Federico, pero que me encajaban muy bien en dos estropas de mi poema, y no dudé en ponerlo. El poema se titula A Federico García Lorca. Voy a sacar de aquí porque el brillo ese me conecta también. En un pueblo granadino llamado Puente Vaqueros nació un poeta de Évite que resumaba talento. En el año 36, año negro y haciado, nadie ha vuelto a oír su voz porque murió fusilado. Esa madrugada el alba despertó lendo los tiros que le cegaron la vida al poeta Fuenterín. El barranco de Vizna tembló y quedó enmudecido. Se quebró el canto del gallo y se apagaron los grillos. Por la vega de Granada se fue extendiendo la voz y las lágrimas brotaron de rabia y consternación. Por la muerte de un poeta que toda España lloró, que amaba a su Andalucía con desbordante pasión. Tanto se encontró su musa en el sufrido y dejado pueblo gitano andaluz que pernoctaba en los campos bajo la luna que baña de plata el agua del río, la grupa de los caballos y la copa de los chinos. Se han cumplido ya ocho décadas y su lúgubre suceso me sigue martirleando todavía el pensamiento. Se llamaba Federico García Lorca, un maestro de la rima y de la prosa, un auténtico portento, un artista de la letra que desde niño sintió la gama de la poesía muy viva en su corazón. Nadie le ha escrito a su tierra con más arte y sentimiento que Lorca a su Andalucía y a los palos del flamenco. El libro del cantejondo y el romancero gitano forman una antología que me deja emberezado. A mí se me engancha el alma como el mar al marinero cada vez que me introduzco en el edén de sus versos. Lorca fue un poeta ilustre, pero a la vez tan sencillo que apoyaba con sus versos a los más desprotegidos. No aceptó que el hombre blanco tuviera el negro de esclavo ni el acoso permanente que sufrían los gitanos. Como poeta fue un genio de la fuma y el tintero que brillaba con sus obras como la luna en el cielo. También este inigualable y excelente literato triunfó como dramaturgo y como actor de teatro. Con Germa y María Pineda pellizcaba los sentidos y con las bodas de sangre tuvo un éxito explosivo. Y como miembro del gremio musical dio luz del ramo tocando como los ángeles la guitarra y el piano. Y fue de aquella intelecta y sabia generación que nació en el 27, su alma, su guinda y su flor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido una delicia escucharles a todos recitar. Y por supuesto, muchísimas gracias a Patricio. Vas a tener muchas salud, seguro que sí, Patricio, para seguir repitiendo. Yo he estado tan relajado, perdón, he estado tan relajado que me he tomado un cafelito aquí. Yo he tomado un cafelito aquí, todo eso no es cheluzca. Pero yo he estado relajadísimo y que bien estaba. Me he tomado mi café aquí. Mi descafeinado, perdón. Yo creo que se ha conseguido lo que se esperaba. Muchísimas gracias a todos los colectivos que hoy están aquí. A todos los que nos han visitado, a nuestros compañeros de Palmones, por supuesto, de San Martín del Tesorillo de Madrid, a Pat y también a José Luis y a todos ustedes. Y nada, hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.